Señoras y señores, en Colombia para el mundo, aquí está la Zonora Carlos M. No sabemos ni el nombre es tuyo, ni el nombre es tuyo. Pa' que gocen los rumberos, la Zonora traigo yo. Es especial que no llegaba, pero aquí les voy a gastar. Con la Zonora te rimo este ritmo bien especial. ¡Ay, ya, pa! ¡Ay, ya, pa! ¡Más personas que quieren ganarse sus entradas gratis! ¡Vamos a ver dónde está la gente más alegre! ¡Nos vamos a quedar aquí para ver dónde están! ¡Epa! ¡A bailar, a 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 bailar! ¡Fantasía tropical! ¡Los dos alegres se llevan sus entradas! ¡Muérate! ¡Tienen que mantener la alegría! ¡Aquí tenemos al jurado! ¡Mantengan su alegría siempre! ¡Esto dura 15 minutos! ¡15 minutos de alegría total! ¡Gracias! 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 Las cumbias se bailan moviendo la cadera A ver... Con una mano en la cintura y la otra arriba Las mujeres... A ver mujeres... ¿Qué pasa? Y los hombres... Los hombres van alrededor de la pareja Así miren... ¡Vaya gente! ¡Vaya gente! Así se bailan las cumbias en Colombia ¡Sabroso! Siempre vivo estará señores con su sonrisa Con su suina al bailar les digo cadencia final Y la canción que van a bailar se llama La Gaita Algo muy especial Así es que... ¡Música maestro! ¡Laige a la 만들osa que va a bailar! ¡Gracias! Engrapecamos... Supernatural Tres cadenas... ¿Est pus una madre que va a bailar? ¡S fundamenté a todos nosotros! ¡VI ¡Sen ¡Um ¡El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!